No se va a desmantelar nada, simplemente, claro, acá la oposición no nos ha dado un minuto de tregua, como yo decía en la Cámara. Yo no sé si ustedes se olvidan que llevamos 120 días de gobierno y que a los 13 días de haber asumido nos cayó la pandemia mundial más espantosa. Hay países como Estados Unidos, Alemania, Italia que están, pero ¿qué tenían? Tenían recursos económicos, no solucionan la vida, pero solucionan muchas otras cosas. Bueno, nosotros agarramos un país con la deuda histórica externa, con un 5% de déficit, y a pesar de eso la venimos camperiando, porque esa es la palabra. Y el Mides y el Ministerio de Salud Pública, todo lo que se ha invertido en hospitales, transformando CTI, ambulancia, esto y lo otro. Ahora, nadie acá va a cortar ningún tema social. Lo que sí vamos a hacer es reorganizar. Ya creo que con lo que han dicho del Mides, con lo que dijo Santo Iseña, los 35 millones de dólares de las ONG, no puede ser, porque ¿cuánto le llega a la gente de eso? ¿Cuánto ganaba el trabajador de una cooperativa social? ¿Y cuánto ganaba la ONG que era dueña de esa cooperativa? Eso sí, que el sistema de cuidado lo juntemos con el Sistema Nacional de Discapacidad. ¿Está mal? No está mal, está bien. Vamos a racionalizar el gasto, pero no para que se quede en el medio, para que llegue a la gente que tiene que llegar. En eso vamos a ser muy duros.